¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Nunca puedes confiar en una mujer que es el sombrero de noche! Amiga, estoy embarazada. ¿De un hijo? ¿Estoy en un manicomio? Clínica psiquiátrica Edén. El paraíso de la sanación. Mi nombre es Carolina. Estoy acá por una equivocación. Hacemos distintas terapias ocupacionales. Teatro, danza, música. ¡Hola! Tengo mi terapia de electroconvulsión. ¿Qué es eso? Es como la silla eléctrica pero acostadita. ¿Ah? Entonces te quedas dormida, así como un angelito. Me gusta tu aroma. ¿Te gusta el mío? ¿Qué pasa? ¡Qué rico! ¡Piña! 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 Te traje unas cosas para mejorar tu estar de aquí. Esto no es una cárcel. Bueno, puedes salir cuando quieras. No. Cárcel, bueno. Necesito salir de una vez, por favor. Que me dejen volver a mi casa porque yo no estoy loca. Mira, Carolina, tú fuiste la que intentó suicidarse. ¿Pero por qué ese hijo de puta dejó embarazada a mi mejor amiga y me dejó? ¡Es tan difícil de entender por la chucha! Nunca estuve enamorada de él. ¿Y sabes qué más? Me alegro que nunca hayamos tenido hijos. Nunca me había atreviado a decirlo. Pues dilo. Nunca quise tener hijos. ¿Más alto? ¡Nunca quise tener hijos! ¡Y soy feliz así! Mamá, esto es lo que soy. ¿Te gusta o no? Esta es tu hija. ¿Loca? Este es el muro de la sanación. Si usted se fija, puede hasta escuchar cada mensaje de los pacientes. Amate, quiérete, acéptate. La culpa no existe. Tú eres tu propio dios. Chupa lameando. Ah, no, es... Uy, esa manita hay que sacarla. Uy, esa manita hay que hacerles odio. Tieno de Hero ¡Gracias!